El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó hoy su nuevo portal de internet en el que se destaca la eliminación de todas las fotografías y enlaces de la ex líder Elvester Gordillo, quien actualmente está presa en el reclusorio de Santa Marta Catitla. Luego del juicio que el gobierno federal lleva a cabo por el supuesto desvío de 2.600 millones de pesos de esta maestra, quien fuera presidenta vitalicia del magisterio, hoy no se encuentra en ninguna parte del sitio web de los profesores. En el lugar privilegiado que ocupara Elvester Gordillo, hoy aparece Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública, en un mensaje en el que invita a la sociedad a navegar en el nuevo portal del CENTE. También se destaca el vacío que el magisterio presenta el Comité Nacional de Acción Política, en el cual no hay funcionarios.